Vamos a cambiar de tema, lamentablemente durante la tarde de ayer miércoles se dio a conocer que una camioneta particular tipo Boyager de color blanco había sido interceptada por un grupo armado en la presa de San Felipe a la altura del paraje conocido como El Aguaje. En este punto los delincuentes abrieron fuego contra el conductor, por lo que agentes de la policía municipal y paramédicos llegaron al lugar de los hechos. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena del crimen, de donde ya habían escapado evidentemente los victimarios, solamente pudieron confirmar el deceso de la víctima que fue identificada como Enrique Rodríguez Cayetano, quien fue electo como presidente municipal de Xochiltepec durante las pasadas elecciones. Este evento ha dado inicio a una serie de investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, sin embargo no se han revelado mayores detalles sobre este ataque directo. Por su parte, el partido Fuerza por México, mismo que lo abanderó, ha condenado este crimen y ha exigido justicia para la víctima y por supuesto también para todos sus deudos. Sobre este tema, sobre este caso, no tardaron en llegar las reacciones. Mire, por parte del gobierno de Puebla se pronunció el secretario de Gobernación Estatal, Javier Aquino Limón, quien pidió a la Fiscalía General del Estado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que permite esclarecer con prontitud la muerte del alcalde electo. El funcionario afirmó que ya hay coordinación con las autoridades federales para que la muerte de Enrique Cayetano no quede impune y se detenga a los responsables. A un mes prácticamente de asumir las riendas del municipio fue asesinado y veremos quién es el suplente que en todo caso tendría que tomar protesta al cargo. Vamos al siguiente punto.